Autoridades del Ministerio de Salud, Obras Públicas y el Vice Ministerio de Transporte iniciaron con las capacitaciones a representantes de diferentes rutas del transporte público ante la apertura de sus actividades a partir del 24 de agosto. Vamos a tener un equipo que está articulado por parte de una enfermera comunitaria, un promotor de salud, un gestor de tránsito que de manera eficiente y sobre todo de manera conjunta van a evaluar las paradas y van a estar verificando si los salvadoreños tienen sintomatología antes de poder abordar la unidad. Tenemos el objetivo de llegar a cerca de 30 mil personas con estas capacitaciones entre empresarios y conductores que son la primera línea y que nos van a ayudar en muchos casos para que estas medidas se puedan hacer de cumplimiento de todas las personas que van a estar usando este servicio que es tan importante, el servicio de transporte colectivo. Entre algunas de las medidas están uso de mascarilla, no podrán ir personas paradas, uso de alcohol gel, dos personas por cada asiento y no se podrán comer dentro de las unidades. Parte del sector transporte estamos muy agradados y muy prácticamente convencidos que con el esfuerzo de todos podemos ayudar a nuestro país que salga adelante y a bajar un poco esa curva. El ministro de Obras Públicas reconoció que las buenas relaciones entre el sector transporte y el gobierno del presidente Nayib Bukele facilita la aplicación de estas y otras medidas. Adicional, como parte del viceministerio de Transporte, comenzamos con una señalización en cada una de las paradas de nuestro país. Hoy hemos iniciado en San Salvador y vamos a continuar en diferentes lugares. El día de mañana vamos a estar en los 14 departamentos trabajando a la vez, garantizando señalización con un distanciamiento de aproximadamente 2 metros.